hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego latinoamericano más específicamente de argentina desde el mar de plata este videojuego se llama KBLT es un shooter al parecer un shooter inspirado como en los shooters de los 90s y principios de los 2000 de qué se trata KBLT según steam ábrete camino a través de ejercitos de ocultistas nazis fanáticos religiosos y horrores cósmicos indescriptibles para desvelar los secretos sobrenaturales detrás de la guerra que en este sombrío first person shooter para un jugador inspirado en la década de los 2000 donde la segunda guerra mundial se encuentra con los mitos de cthulhu interesante videojuego creo que a la señorita karen la ojiverde posiblemente le llame la atención este tema bueno amigos míos pues vamos a jugarlo saben en qué me hace pensar este juego posiblemente me hace pensar un poquito en wolfstein no bueno la verdad es que por lo que veo y por cómo se ve el trailer el juego promete bastante como dirían los españoles tiene buena pinta y pues eso sí tengamos en cuenta que aún no hay una fecha de lanzamiento esta es una demo es un juego aún en desarrollo incluso puede presentar bugs errores o incluso la forma o lo que juguemos ahorita puede que no sea parte de o sea puede que alguna de las cosas que veamos ahorita no sean parte de la versión final del juego ahora sí ya no nos pongamos a charlar tanto y juguemos lo a ver si entendemos porque está en inglés además el juego lazar's journal dice el el lazar's journal sería algo así como el periódico de lazaro algo así el 17 de febrero de 1945 entrada número 1 después décadas de persecución no sé qué no no entiendo muchas cosas de acá de la sociedad abril y sus cristales arcanos tienen que los últimos no sé qué en el transcurso de una misión en romanía en rumanía yo cambié en algo de una colaboración entre bril o sea la sociedad abril y fenrir que al parecer es otra sociedad que no sé qué rama oculta de la armada nazi algo así bueno algo habla de espiar no sé qué siguiente como el agua la siguiente porque son varias partes entra a parte 2 dice que después de cruzar los continentes de europa áfrica y suramérica fragmentos de meteorito con cristales de eldrich de épocas pasadas algo así si no no entiendo que si nadie acá siempre utiliza unos términos muy novelescos llamémoslo así porque mete como cosas de magia de esoterismo de poderes mágicos de sí muy muy en ese sentido guau qué genial pues qué es esto pero estoy haciendo algo y me puse a gastar algo parece que cuando yo activo y pensé que con eso se sacaba mira hay dios mío estoy usando alguna habilidad y no sé qué es lo que acabo de hacer me puse a usar una habilidad y ahora no sé cómo desactivarla bueno ya sé cómo recargar eso sí bueno estoy dentro de una cueva y con este salto con b me agacho con x doy golpe como el golpe cómo se llama sí 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 me lee básicamente hay dos habilidades pero no sé para qué son no las voy a tocar porque al parecer eso gastan como algo guau se cayó una lata por allá y esto es una caída tremenda huy fenrir excavación de fenrir no sé qué tengo entendido que fenrir es un dios o diosa de la como el de los dioses nórdicos no de la de la mitología nórdica presiona para cambiar ajá para activar la linterna ok bueno a ver les voy a contar una cosa lo estoy jugando con control y noto ciertas todavía ciertas dificultades al manejar el control que dice acá tiene para interactuar a poco como mover las cosas o qué y se apaga la linterna para usar esta misma luz y necesidad de usar la linterna si ahorramos energía eléctrica hay dios mío qué es eso obtén checkpoints cercanos automáticamente qué ah o sea en los checkpoints cómo fue que hicimos para votar esto o sea así como lo recogimos cómo lo votamos a conllez este man quién es la materia orgánica compuesta de diferentes tipos de yo no sé qué órganos internos de una estructura anatómica de algún no sé qué que no sé no sé que sale nuestro entendimiento en biología dice que es una criatura que parece un tipo de molusco sí o sea están sólo diciendo que hay algo ahí que que eso que está en la mesa es como una criatura pero no pueden explicar qué es esto esto que se ve aquí es curioso los controles son un poco todavía extraño lo siento un poco extraños mientras que con el mouse son más fluidos en el control del celular es un poco más que extraño manejar esta parte este man quién es me da miedo recogí balas este man qué hace aquí no puedo hablar con él bueno pues quédese ahí no siento que va a ser mejor con el mouse todavía con el control no está como realmente muy bien planteado dice que para correr para correr con pues ahí estoy corriendo no es como automático otra carta nota adicional la tropa reyjar fue yo no sé qué llevando el objeto a otra área de trabajo como científico nosotros estamos enterados del no sé qué el pobre hombre está yo no sé qué y yo no sé cuántas y si sé qué ya no leo eso porque realmente casi muchos de los términos de ahí no los puedo conectar mi inglés es muy pobre en ese dice que ve para agacharme así ya lo sé y ve corriendo paralizarme yo no puedo todavía no puedo hacer es eso que dice él de otro checkpoint listo ahí hay alguien hay fue puerca us perdón señor no era mi intención yo le apunté y no fue mi intención realmente puedo saltar hacia allá ah es que debo saltar hacia allá esto que son armas uy que bien varias balas y vida pero no perdí tanta hacia dónde debería ir hacia donde el man que estaba aquí que le volé la cabeza literal uy esto son varias cosas de vida ah aquí recogí algo roll out magazine es como un ¿cómo se dice eso? un easter egg un coleccionable del juego pero no es el lugar hacia donde yo debo ir parece que yo debo saltar de aquí hacia allá ¿será? sí vamos a iluminar porque no veo ni miércoles y ahora ya no sé por qué camino es dice encantamiento de arma todas las armas pueden ser encantadas y el el mayor tiempo que tú mantengas el encantamiento la fuerza será mejor después de mantenerlo el encantamiento dispara tu arma encantando encantar armas cuesta energía y aquí será que puedo ir hacia allá y aquí hay otro camino entonces ¿cuál será el verdadero camino? ¿cuál será el verdadero camino? creo que la cagué me maté me maté ah, juepucha ¿dónde quedó el último checkpoint? ¿dónde quedó el último checkpoint? vamos a probarlo del encantamiento de las armas ese es no ese no es el encantamiento de armas bueno como no me hicieron daño pues no no que no requiero de salud hacia dónde voy hacia acá ya encanta el arma si ven que se recargó y aparece el arma como con tres punticos llenos eso significa que está que el próximo disparo que haga va a estar bien bien perrón ay mira que no había un checkpoint y yo todo dice uy chill spiel la armadura de ay Dios mío la habilidad de armadura dice tu alma es mía dice lazar lazar dice la habilidad de armadura es un defensivo y ofensiva habilidad es ah es defensiva y ofensiva lanzarla te protege del daño entrante pero esa energía eso cuesta energía después de la duración de la habilidad esta armadura se destruye explotando el el mayor daño se recibe como si uno cuando uno está cerca o sea los que están más cerca reciben daño pero venga si ese es el camino ay Dios mío vamos a hacer que les explote ven no me hacen daño que chévere ay perdón pensé que lo iba a dañar pero a ver una pregunta yo puedo saltar de acá a acá ahí yo tengo mis dudas ay otra vez me caí pero ya quedé en el otro punto de guardado pero entonces yo tengo duda cuál es el verdadero camino este o este otro porque recuerdan recuerdan que esta fue por el cual yo me volví anteriormente y que yo no sé por qué o sea este qué esto será esto se puede destruir ay sí estas cosas se pueden destruir miren y aquí qué es un man aquí orando y ya pero estos manes que les puedo hacer algo o no este man tiene es un monstruo si ven miren la cara que tiene pero no me hace nada solo está ahí y ahí qué puedo saltar o qué no no puedo irme para arriba no y ahora cómo subo venga debe haber una forma de subir a ver voy a hacerla con el control ahora sí digo con el mouse es que me queda más fácil así me queda mucho más fácil con el mouse la sensibilidad se maneja de mejor forma me hace mucho pensar en del castillo de Wolfenstein a ver si le explota ay no pero oiga si soy de malas oiga ya tres veces no tampoco a ver ya a ver listo este ya y a este quiero que le explote a ver si verdad le hace daño ay ya descansen en paz dice y ahora y ahora que hago ahora sí necesito vida bueno primero recarguemos ay no no esa no era la habilidad que yo estaba buscando ah pero esta caída si fue uy qué perro pero yo no voy a haberme caído ahí yo quería explorar más y ahora bueno pero me dieron vida voy a recargar esta arma y vamos a recargar los tres estos qué es eso altar de energía los altares de energía son recursos de poder eldrich eldrico no sé si se puede decir como eldrico cuando está cerca de ellos no sé qué se activan y te encantan no sé como que o sea me dan poder como que se estimulan con mi presencia y me dan energía uy qué chévere qué chévere un checkpoint use tu ataque melee para dañar enemigos cercanos como último recurso pero para destruir cajas de madera ah y también para destruir cajas de madera tambor yo y ahorita en el anterior ay dios mío escucho algo wow está genial este juego tiene mucha esencia de verdad del wolfstein bastante y obviamente todos los juegos relacionados así como con las historias de call of cthulhu y todas estas cosas o sea tiene mucha mucha influencia dice fendrix found sight eldrich vision spur la visión de magia de eldrich te permite ver cosas ocultas en el mundo úsalo frecuente para encontrar tu camino y como se hace eso dice que presiona presiona qué presiona qué cuál es ese botón es que ni siquiera sé qué botón es ah este con él puedo ver las cosas que están ocultas pero cuánto tiempo dura ay dios mío me dispararon super o sea me hicieron mucho daño porque esta vez si el daño fue tremendo fue muy diferente fue muy diferente ya leí desde donde más me están disparando hay razón desde allá será que es de esta distancia de verdad les puedo hacer daño parece que sí mate a uno sí parece que sí y ahora qué anhelo de las de allá el día dios dios mío otra vez volvió a salir otro de allá es como debo hacer y ahora y ahora debo ir por acá ir por acá ay si no 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 sabía que eso duraba un dios mío me estoy muriendo bastantes veces pero ¿por qué si me hacen daño si tengo el escudo activado? pero no yo tengo el escudo activado ¿y ahora qué hago? me están matando ay dios mío hagase otro escudo rápido no pero yo qué voy a hacer ahí o sea es que yo no entiendo está muy difícil todos me están disparando de todos lados y pongo el escudo activo la vainola esa ¿qué más quieren que yo haga? no 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 puedo a ver vamos a ¿cómo se activará? bueno lo va a activar aquí con el control pero ya no No Me bajan mucha vida Bueno, es que También tengo que activar el escudo más pendejo Pero porque si me hacen daño Si se pone que tengo el escudo activado No Pero Pero que, o sea Es que lo que voy a hacer acá, correr o Solo correr Será No No, con el control no puedo Con el control No puedo Es que para girar Es complicado con el control Es demasiado complejo Se va a acabar esto Se va a acabar esto Se va a acabar esto Rápido, 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 rápido Mijo Esa es la idea Creo que así es la forma en que voy a hacer esta misión Fiel, con cuya, con cuya, con cuya ¿Por qué? No 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 Allá hay otro Allá hay dos O sea, esta misión toca ver hacerla así Ay, se acabó toda la energía de esa vaina Alguien me va a estar disparando Ah, este tonto Ahora sí, esta era la forma en que tocaba hacerla Querían que yo la hiciera de alento en lento Ahí les hice caso Solo que si siempre pasarla de esa forma Le generaba unas dificultades Pero bueno, pues así Si así era como querían, funcionó Ah, tengo que subirme Irme por esta otra bajada O sea que sí era obligatorio el camino por acá Acá hay otro tonto Vamos a recoger balas Esto por donde me lleva, para arriba Por favor, no me quiero caer Es lo único que yo pido No me quiero caer Aquí que hay, nada Nada, nada, nada Un caminito ahí de lo más De pendejo Ok De aquí tengo que subir por acá Y aquí Uy, esto sí que aguantan Esto es otro nivel Y aquí había algo Abajo No, nada que yo vea útil No No, nada de utilidad Madre oiga, pero sí que perdí Varias veces Listo Ya recargué energía Ahora hagamos un escudo Por si acaso Y Revisemos lo que hay acá Un checkpoint Por fin Uy, no seamos tan marcianos Ah Es que en este juego No se puede uno quedar quieto Me toca entrar acá A protegerme Mientras tanto Ah, claro Si hubiera ido por el Por el puentecito Me hubiera evitado todo esto Ah, pero miren Acá hay un camino Ah Rápido Ay, caramba Ay, pero Qué mamera subir con el control Que me está disparando Ah, usted Bueno, recarguemos esto Uy, está siempre Siempre tiene algunas cosas todavía de dificultad Pero pues es debido precisamente A que es un proyecto aún en desarrollo Muy O sea, eso sí Promete mucho Promete bastante Y yo siento que ¿Qué hice acá? Seals Seals son Rituales mágicos Antiguos Que bloquean Tu camino No mentiras Que bloquean Si tu camino Mecanismo del mundo No sé Qué es lo que hay que hacer con ellos Pero parece que hay que dispararles Si hay que dispararles O qué es lo que la hace con ellos Ah Se les Se activan con esa vainola ¿Y qué? ¿Y hacia dónde debo ir? Ay, hijo de pucha ¿Hacia dónde debo ir? ¿Hacia allá no? No No No, de allá yo venía ¿Y hacia dónde es el verdadero camino entonces? En este momento No entiendo ¿Cuál es el camino de verdad? No entiendo Yo no veo ninguna puerta por acá ¿O sí? ¿Por ahí hay algo? Una puerta Algún camino más Al que yo iba a avanzar Creo que está que ese muro parece débil ¿No? Ese de allá Este muro ¿Ya no le puedo sacar energía a esto? Ah, qué malditos Bueno Ok, vamos a ver qué hay por acá Pero no veo cuál es el camino O sea, destruyó el tal Fat Es el Yo no sé qué ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Le ahorita algo Ah, ya para interactuar Pero Pues eso ya lo hace Con esas luces se interactúa Ah, por acá hay otro camino Esperen ¿Este es otro? ¿O es ¿Qué camino es este? ¿Y esto? Pero a este no puedo pasar ¿Cómo? ¿Lo puedo usar magia? ¿O algo? Ah, esto es lo que me gusta ¿Dónde debo estar? Está la cosa que tengo que destruir Para poder seguir por esa zona Ah Muy Muy chévere Vienen bichos Vienen bichos Es muy lento cuando uno va a girar Con el control Pero me dice que detrás de este muro está la Dice Y para interactuar Ah, sí Listo Ya Ahora sí puedo ir a abrir esta puerta, ¿cierto? Por decirlo así Lástima que no encontré Vida o algo más por acá que me sirva Por donde es que ahora es el camino Ya se me olvidó Está como por acá Caramba Me perdí Ah, por aquí era ¿What? Ah, sí Sí era por acá ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Abrir esto? A ver ¿Ahí hay algo? ¿O alguien? Se parece a cuando inicialmente entré aquí Wow, esto está muy extraño Esto se ve muy extraño, amigos Bunker de Fenrir Como que llegué al lugar Como que llegué al lugar Llamó lo Final de la demo ¿O es mi impresión? Sí O sea, es que El aire a Wolfstein Es tremendo O sea, me gusta mucho Esa cosa Vi algo Ay El problema es que ahora necesito energía Esa lámpara está fastidiosa Y no se cae No se cae la maldita Le disparo y le disparo Y no Escucho más gente Ah, son mis propios pasos Me asustó de mis propios pasos Qué loco Ay, vida Qué bien Qué bien Qué bien Pero mi pregunta es Un checkpoint ¿Por qué un checkpoint? ¿Madera? ¿Bombas? Estos son Dice Órganos internos Se ven Tienen un efecto corrosivo Una nueva rama De estructuras orgánicas Fibrosas Que yo no sé qué Que no tienen relación Con la anatomía humana La mutación aparece Yo no sé qué No entiendo bastantes Cosas de acá Pero asumo que es Por el estudio Lo que estén haciendo ¿Por qué me sale esto? ¿Hay alguien ahí? Me sale esto Como si fuera algo Para coger o algo Son como bombas Pero No, no es más Son como bombas Y es que acá Esto hay que abrirlo Entonces arriba ¿Qué hay? Aquí arriba ¿Qué hay? Entonces ¿Para qué era La puerta esa? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Acá hay algo? ¿Una alarma? Ah, es que acá hay una puerta ¿Y esto para dónde me envía? Interactuar con ¿Qué dice? Lazar Como primitivas armas de guerra ¿What? ¿Pero puedo usar algo de eso? No Parece que no Aunque esa escopeta Me trama Pero no la puedo usar Ahora Esto es No sé qué Esto es Esto es una trinchera Esto es una trinchera O sea Son como Ah, miren Aquí están Y son armas Para agarrar ¿No? No, tampoco Las podemos agarrar Hay varias cosas Ahí Pero No entiendo el sentido Debe ser que En esta demo Esa parte no es jugable O sea Esas cosas que están ahí Esas armas No se pueden tocar O jugar Entonces pues Sigamos Uy Estos bichos Son más protegidos Uy Estos bichos Están más protegidos Huepucha Y aparte Tengo muy poca energía Tengo muy poca energía De para escudos Esperen La recargo Listo Tremendo Tremendo Esto está muy loco Muérase Rescase en paz Dice Pero ¿Y aquí qué? Pues quede encerrado Quedan las mismas Pero pues Yo no la puedo destruir A punta de disparos Miren Por más que dispare No Y si le doy puños Tampoco Que no encuentro Ay no Qué lástima Y por acá Tampoco puedo saltar Dios mío Podría ser algo obvio Y yo no me estoy Andando Ay Aquí 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 Venga Qué podría ser Ah Miren Una puerta Ay Era eso Ay Era esa bendita Puerta Uy Este man Qué Uy Me están saliendo Altos enemigos Cómo Cómo actuar Frente a ellos Uy Tsunami Momia Bueno Miremos a ver Si en estas cajas Hay vida Y esto qué Acá hay un man Pero está detrás De la puerta Cómo la abro Allá Ah Sale al otro lado De la trinchera Ok Es que a veces Uno no ve las cosas Por más obvias Que estén ahí Ay Por fin vida Interactamos con esa Con esa Momea Que hay más por acá Escucho algo Fuera del camino Dice Hay muchas cosas Raras Como antigüedades Entonces ¿Cuál es la puerta De verdad? Ah No me tiré Saca No hay ninguna puerta A ver Voy a recorrer esto Más rápido Usando el mouse Acá hay otra puerta También Que lleva A otra trinchera Ay Era por donde yo venía ¿No? Y yo ¿Por qué nunca vi Esta bendita puerta? Dice Interactuar con Es un texto Los baños Enfermería Más momias ¿Qué más hay por acá? Más baños Otra sí Uy Tremendo Me la hicieron Como salieron Todos de allá Pero es que ¿Qué hay acá? Uy Eso suena raro Una excavación Como antigua Ay Marciano ¿Cómo me la hacen? Me asustaron Bastante ¿Y qué es esto Que ellos tienen Dejan tirado En el suelo? ¿Estos aguantan más ¿O qué? Listo Creo que estamos Bien ¿No? Creo Que aguante No Todo lo Había que me quitaron Estos malditos Y ahora Como Ah Jeje Ya me curé Perdón Uy Que mandé Allá arriba Y ahora Que con muy poca vida Miren El caminito Volador Que me está disparando ¿Desde dónde? ¿Desde acá arriba? Bueno Y ahora Dice que debo destruir Algo que está hacia allá Algo que está hacia allá ¿Qué es lo que está hacia allá? Ah Claro Uy Una trampa Miércoles Una trampa ¿Y ahora? No me jodan Este juego está re loco ¿Y esto? Detecta ¿Eso cuando se activa? Detecta gente ¿O qué? Porque si no me toca Pasar corriendo Allá Ay Dios mío Sí Se mueven los muros Los muros se cierran Ay Cogí una nueva arma Cogí una nueva arma Tremenda arma Tremenda arma Necesita recargarse más Ah Entiendo Es una escopeta Es una escopeta Pero tremenda arma La cogí saltando ahí Esto ha sido muy loco Porque he jugado con él ¿Qué mami está disparando? Lo que me está diciendo Que debo subir por acá Algo está sonando horrible Como si algo viniera Algo Algo está caminando ¿Son los muros? Que están que se cierran Y abren Ya listo ¿Siguen conectados? ¿Pero si yo esto? ¿Cómo? Ah ¿Tengo que cambiarla A usar el otro arma? ¿Eso es lo que voy a hacer? Sí Es que con esta arma Es con la que se destruyen Ah ¿Cómo cambio de arma? Ah Ya Ya sé Cómo se cambia Ahora sí Ahora sí ya puedo Seguir por allá Y coger todo lo que había acá Dice Combat shotgun Y ahora ¿Cómo vamos a hacer? Porque ahora nos toca Volvernos ¿No? O si no Nos despichan Y ahora A ver Listo Aquí ya uno Y aquí ¿Cómo es? Pero es muy difícil Devolverme Con estas puertas Cerrándose De esa forma ¡No! Era obvio Que me iba a pasar eso No entiendo Ahí cómo Debería Volverme Ay no No me digan Que hasta ahora Me devolvieron A cuando estos Bichos Ah no No ya Pero la pregunta es ¿Y para devolverme? ¿Cómo será ahí? No estoy entendiendo Cómo sería Para devolverme Realmente Ah no Ya Se desactivó Como que fue Un error Ay ¿Será que esto Se activa Cuando yo pase Cerca de ellas? O sea Tendré que correr Nuevamente Y ahora ¿Y cómo subo? Ay no Otra vez las cagué ¿Tú es por dónde es? ¿Por dónde debo irme? ¿Por dónde Devolverme? Ay caramba Creo que la embarré Otra vez ¿Dónde es? ¿A dónde debo ir? ¿Dónde es? Allá hay otro camino Pero qué Lo destruyo ¿Qué? Ah Para eso es la escopeta ¿No? Sí Con la 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 bala secundaria De la escopeta Permite Permite que uno Haga este tipo De tiros Es súper Concentrados ¡Ay! ¡Huepucha! A ver No Estoy un poco perdido Porque acá todos Se están moviendo Otra vez Y estoy súper 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 Asustado Allá hay otro Caminito Que toca ¡Ay! Me despicho Esa vaina ¡Oh! ¡Qué trampa Tan tremenda! ¡Ay no! Todo se mueve No ¿Cómo va a ser eso? Todo se mueve No Y con el control Si me parece imposible Eso Bueno Por fin Se calman Ah Es que uno llega arriba Uy no Difícil Unos suben Otros bajan ¿Esto me aplasta O no? No No me aplasta Hasta dónde Llegan ¿Y dónde está el otro? Acá está el otro Esto está muy complicado A ver ¿Y dónde está el caminito Queó? ¡Ay! Estaba donde Yo había caído Ya Destruido Muy bien Perrillo Hagamos el mismo Truco Que hicimos ahorita ¡Ay! Pero es que por acá Hay vida No va a ser tan bobo Ah miren Allá está el camino abierto ¿Qué será que por acá Que hay más? Un checkpoint ¿Qué más le está disparándome? ¡Ay! Dios mío Hay mucha Mucha vaina Uy voy a encender la luz Que no veo casi nada Listo Ya Destruidos ¿Cuál me queda Al día acá? Pero no me alcanza No alcanzan mis tiros ¡No! Tenemos que recargue Allá hay otro Pero me va a tocar Es irme Fidel Cuidado Cuidado Se cae Cuidado Se cae Cuidado Se cae Cuidado ¿Qué está el maldito? Allá Se la trago Completita Listo Listo Otro más Que se muere Es que salen unos caminos Super raros Miren eso Ah pero si hay un camino Que lleva hasta allá ¿Por qué no se muere? Ay dios mío Prefiero irme entonces por acá Y mirar a ver qué Ay dios mío Que tengo que Ay está abajo O sea es obligatorio Que yo baje O sea si debo bajar Hay otro No 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 Muero demasiado Demasiado Uy no No me dejen acá ¿Cómo va a ser? No Para nada No En este caso No sé qué hacer más Bueno Último intento Si muero otra vez Ahí dejamos Porque No me les voy a aguantar Más Ya Pero es que va a haber Curación ¿No? No Armas Ay sí Curación No 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 Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Yo creo que ya estaba ya cerca del final Pero lo voy a dejar hasta aquí Hay muchas cositas que me gustan del juego Hay otras que por supuesto todavía no 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 la siento bien Siento que obviamente es más cómodo con mouse Sí Pero quería darle la oportunidad al control Para ver cómo se sentía Sin embargo sí es muy difícil todavía con control Esto La verdad Impresionado por el juego Y por lo que tiene para ofrecer Un estilo muy muy adictivo Como los shooters Precisamente De inicios del 2000 Finales De los 90 Con esa estructura Como de mazmorra ¿No? Como de mazmorra Como de 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 Hacer varias cosas De tener que enfrentar a varios enemigos Poder encontrar una salida Volver a enfrentar a varios enemigos Encontrar una salida Y así ¿No? Como si fueran stage ¿No? El uso de habilidades Aparte del arma Del arma Tener que usar como poderes Mágicos Me parecía interesante Meterle todo esta Este aspecto Misterioso Esotérico Mágico Me parece increíble La verdad Impresionado Porque es un videojuego argentino Pues 3D Como pueden ver Buenos gráficos Si No estamos diciendo Que compite Contra las últimas Tecnologías gráficas Contra las últimas Esto Perdón Videojuegos Con la calidad gráfica Más alta Pero realmente Ofrece una calidad Que No hay por qué Quejarse realmente Esto Bueno amigos Pues eso fue KBLT Si alguien llegó hasta el final Cuénteme Cuánto me faltó Para llegar al final Y bueno Eso es todo amigos Nos vemos en la próxima Bye bye Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego